De hecho, pero había una ahí que no había escuchado. Uy, puede ser la música, se escucha bien. Se llama Play. ¿Play? Me dura la canción. Play. Jugué... Jugué Fortnite casi a... Ah, sí. Ahí lo hiciste un nuevo. Sí, estaba jugando ese son nuevo era. Está chévere. Como que me decía mucho. Soy. Ojo. Oh, Barlos. La bloqueó, si no se metía. Barlos. Buena. Está pendiente que te voy a tener el central lo más que puedas. Uh, esa aún quedó buena. Uh, qué imbalances. Cuidado ahí. Buena. Espera. Espera a que baje. Bien. Súbela. Ay, casi. Va a subir. Este es gol. Vamos. Le dio. Le dio. El chivo, ¿sabes? Yo le tiré para meterla, pero no le... No, a ver tú. Buena ahí. Trata de usar el leer. Eso mismo que le hizo. Uff, la voy a coger un poquito antes de daba. Falló. Falló. Ah, se pasó. Está loco. Ah, nos cortó por no salirle, oye. ¿Sabes qué? Me comí fake. Yo bien duro y le quité. Un chivo ahí mal, pero... Este tipo no tiene mucho level. Porque vi lo que tiene alrededor del de este. Es de... Como de 70 y pico. Como que level 70 y pico está por ahí. Ya no lleva tanto tiempo jugando. Sigue. No. Vale. Cuidado con eso. Me costó. No, man. Ah, diatre. Vale. Ah, ya está ahí por un chín, mano. Dale. tú mismo me faltó un poquito de turbo para terminarla cuidado la subió, no la tiene pero la subió me pude dar como caería tranquilo que no me va a meter si cuidado ahí trata de usar el turbo volar para que me ayude esta gente está volando a los dos ok, ábrete, bien, cruzala uuuh ahora bloqueo mano hay un parito y me quedé sin turbo barlo balance usa el turbo ok, ya la tengo ay la piqué mano, me ha bajado me sabe bien bajita mano barlo la tengo dale ahhh diatre ballo ahhh 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 mano, pero porque le pasa a usted por el lado ¿lagueaste fue? no no, para allí, para allí ahhh yo juro que había el lagueado si ahhh macho esta gente mano dale no salga, no salga te voy a tratar porque si no nos va a meter otro mano cuando yo le de cuidado le di otra vez pero no tengo turbo mano ay bendito ay bendito no puedo sin turbo me están empujando con turbo y eso me quita una desventaja bien duro no 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 oh no no chai no chai no chai chai qué pasa con esto si yo jugué en estos días yo no sé por qué dice eso trabajaron división ya acabaron de llegar mira explícamelo del torneo ese de no entiendo que es que lo vine a leer ahora porque no lo había leído los puse interligas o sea los puse los dividiendo este los dividir ligas había puesto ligapanel y ligafuente pero le cambiaron nombre está chévere ligapanel y ligafuente brega le puse nombres de jugadores de balonmano de bueno siempre la de educarlo ya a ver por encima la gente le mete por qué la cruz se le quita el volcán por meterle oye pero trabajo saca la vaca que apesta voy un ching tarde de un chingante yo ya está rey bailo tuya voy yo me quedé cortillo que si se me quedé sin turbo hermano intento darle esa oh si muy bien está lo empujé metale ahhh pues maría vamos a pegarle esa el volcán me lo pegué ahhh me lo pegué se lo di rescue vamos buena mano le di pero me saco se llave esto me saco mano mira me saco y me volado ooooh 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 A costadito, Panele, a costadito. Ay, pabaja. Ya, ese juego hoy, mano, era para darle win, mano. Yo estoy bien mordido, pero yo sé que a esa gente le damos la liga, mano. Y a todos los equipos que hay le damos la liga, por eso es que estos niños tienen que sacar el pecho. Pablo. Dale, te... Bueno, te chico. ¡Boo! ¡Boo! Chiquete cómo me levanté. Y pa, eso es lo que me hubiera idea. ¡Eh! That's what I have for you, my friend. Tú no me has visto jugando uno para uno, en el... No, cacho, yo en el... En la sesión pasado yo llegué a gol 3. ¿Sí? Sí, pa. Uno para uno. ¡Goo! ¡Sueve, por favor! Tómala. ¡Supi! ¡Chinchillo, papi! ¡Adiós! Todo el tipo. Al final. Mira eso, caja en ángulo. ¡Bum! Chírate, chírate. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! Bailo. Bien anticipa esa bola. ¡Uh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ya, ya no! ¡Adiós! ¡Te ayudé! ¡Bam! Sí, porque el otro venía ya velándote la cola Wow, la subí más, boom Sí, el asist, pero te jodó el gol Puerta Aquí no hay cosas como robar el gol Aquí es ganar Boots Sigue Sí, lo tengo Dale tú Boots Vete en el medio, vete en el medio Voy a hacer algo Estuvo cerca, estuvo cerca De las pocas jugadas que hago contigo así Que te las planifico No vas Sorry Buena, 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 buena What a save No, termínala porque te queda linda Como no llegaste, no llegaste What a pass Oh, nice Oh, nice Míralo ahí, te la puse Ah, está bien Ah, está bien Te la puse Mala mía, es que no te dije que la había puesto Cuidado Míralo ahí Míralo ahí ¿Míralo ahí? Ay, te la crucé Uy, te la crucé esa dudada, sabes? Cuidado, Bartlett. Nice clear. Sí. Tú súbela. Dale tú. Espérate, la voy a subir. Bueno, no era como la quería subir, pero la subí. En eso no mentí. ¡Falló! Se liberaron, se liberaron. ¿Quién está ahí live? Miren, comenten, den like. ¿Sabes? Suscríbete si no estás suscrito. Hay quien ahí, pero no comenten. Yo no sé quién es. ¿Cómo va? Espérate, no la tengo. Ah, qué dura te quedó, Mara. Sí. Me quiero. Perfecto. Dale. La subió. La deje por ahí. Métale, métale. Hombre, métale. Ah, buen clic. Tú mismo. Míratela, centré. Cómela. Te gustó, te gustó. Los handles, lo sé todo. Ah, eso sí, va. Estoy practicando, estoy practicando. Y quiero poner otro nivel de juego, mano. Pero necesito mucha práctica. Estoy jugando todos los días ahí. Tú sabes dónde? Le lo han cogido un gatito. Subía de división, eso. Ah, tú lo tienes. Yo la iba a tirar, pero la tienes tú. We want more. We want more. Puede decir que estaba viendo el live, se fue. ¿Qué? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Johnny lo conozco, se llama. Ah. Hostia. No sé, que no me salía aquí. Adiós. ¿Te fuiste al menú? Dice que tú te fuiste al menú. Dice joining. ¿Qué por eso? Bueno. No, sube, sube. Me gusta el timson. Dice que esta es la vieja. No. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Seguimos. Polo, polo, polo. Polo. No sé qué caramba es eso ahí. Me lo puedes leer. Polo, polo, polo. Caramba. Polo. Dale, Panelli. Ah, falló. Sabes que, vete por toda la esquina. Él no te está mirando. Es eso mismo. Ah. Fallé. Se la gestre. Es que se la gestre. Ya está en el, en el, literalmente en el, en el apartaje igual está. Brinca. Claro, como ellos brincan así como que bien. Cuidado. Wow. Este como que va rápido. Como que fue bien rápido él. No sé. Tendría que investigarte pero de verdad que no sé que fue lo que pasó. Tuviste cerca de darle 6, mano. Yo fue que me fui a buscar. Con potencia. Desconozco ahí. Tendría que verificar a ver. Si hay algún truco o algo. Como que se ve más rápido. Es bueno. Es bueno. Ya falló. La dejó. Está cerquita. Si la pones para acá. Oh. 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 Es que me empujó el tipo. Bailo. A ver si entró ahí. Oh. Si no se ha metido un clave bafley. Ah. 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 Fue ahí. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Tú. Front flip. Bien. Dale tú. Centro. Vuelvo. Vuelvo. Bailo. Oh. Es buena. La tengo yo. Si le da. Dale ahí, Bailo. Oh. What a save. Bailo. Ah. No. No había gente tirada. Fallé. Yadre. Tiro. Toma. Buenas. Bum. Papi, jeje. ¿Qué es que tú estás jugando? Papi. Sí. Yo ya tenía redilla. Solamente era un palito ahí a 61 millas. Para que goza. Ok. Recuperate eso mismo. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Cuidado a verlo ahí. La saqué para otro lado. Viene a darle. Vale. Sí. Cuidado con este. Va en el centro. Va en el centro. Va en el centro. A la puta. Vete. Vete. Ese turbo. Vete. Vete. Que la hay cruzada, mano. Bailo. Bueno, para que no le tenga derecho para portería. Fuera ahí. Centro. Tengo. La cruzó. Mírate, mírate que recupera. Uf. Está ahí, man. 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 Yo de esos goles así, mano. Vamos. Golazo. No, no, no. El tipo está bien posicionado. Vamos, Padre. Vamos. Estaba un poquito ahí. Cuidado. Quidado, yo la tengo. Ya se entró Espera, Pablo Ay, no sé si lo termina Espérate, noble, tío ¿Sabes qué? Sube, sube Tengo, tengo Oh, mano Quedó perfecto eso, mano Nos freímos Nos llevó la bruja ahí Ah, chumano Eso sí va a ser un golazo, mano La G de división Ya, bien, ¿tú la tienes? ¿Tú estás lagueado? ¿El Dorita? Eh, a veces me... Pero vi un poco Ahora estás bien lagueado Mi pingón está durísimo Mira ese safe, mano Ah, qué lindo, mano Me tiré tres safe Ah, chumano Ah, chumano Dale tú Vamos ¿Cuál es tu team? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre díaz No te preocupes Yo le di por detrás Pero Trata de no fallarla Para que se vaya bastante Dale, Barlo Lo dejé yo Lo mismo No la tengo Me voy a dar el turbo No pudo Estoy haciendo balance Tengo Perfecto Lo que hice fue bajarla Voy a tratar de salvar Métale Golazo Golazo Buena Barlo Bien posteado ahí Cuando yo vi que tuviste la pared Ahí salí, mira Espera, en anticiparnos Boom Que ahí no salía eso, ¿verdad? Sick lots of que me hicieron ahí Macho, estoy bien la guía, guay No pude ni ver el gol ¿Qué tal la guía? Aquí está ¿Están viendo la novela? Ahí va La clásica ¿Qué? ¿En misión? En misión Termina Madre mía Que no pude terminar Está todo No estaba con 100% Concentrada Ah, la metió Ya, no me la Define por encima Pero ¿No fue que no brincaste? Nada Para subir al brincaste Mirá Ah, diatres Si va a ser un safe Pero Uy Potente Mira, le metí un palo para acá No papillas Tampoco papi Bailo Oh La de base te dice, brother Pa' allá Mete el palo para acá Oh, sí Oh, sí La botó la Pekín Pero la tiene, la tiene No tengo, no tengo Uy, tengo que ser caído Cerquísimo Ay, la dejé Casi Tengo un ataque intenso aquí Bueno, Barlo Centro Yo te di centro, dale Uy Choqué con el tipo y me mandó para activar la portería A ver, di BOOM Estoy moqueando durísimo, mano Fíjate Ok BOOM Un poquito de turbo para que se quede más rápido Vamos, Barlo Uh Oh, sorry Tranquilo, tranquilo Puts Voy ¿Tú? Ja, ja Claro que sí Te digo la verdad Yo iba a brincar Y yo, Barlo, la tiene O sea, mi corazón dijo Relájate que la tiene Y yo, ok, buddy O sea, choque confiado Tengo que confiar en mi equipo Eso es disciplina que nosotros enseñamos Yo dije, vamos, Barlo Yo confío Bang, golazo Ah, pero ese gol es tuyo, mami Está solísimo Ay, todo termino, no hay problema Ay Te enjelaste, lo sé todo, te vi Yo ahí Metí el turbo al final a ver si llegaba yo Chúbate con el tipo Le hizo un pico ahí al tipo Sí, para que no le diera Dale, voy yo Es un resuelto, vale Es un resuelto que le caí encima Hacho, sácate ese Buena, es Cuando tú domines ese turbo Bien perfecto, loco Estos juegos van a saber tu historia Mira ahí la ley Oh my god Si tú ibas a G-Central y meterla me voy Me la pasó por encima de la candula Ah, qué bello está eso Oh my god Ah, qué centro De espalda, mira Yo, oh my god Yo, oh my god Fallaste papito, me fui Puch Ya, dale esfuerzo, hermano 192, ¿verdad? El tipo Papillo, qué más puedes pedir Si es que ya estoy Yo no estoy dejando meter puntos Mira, ya tengo otro más ahí Otro gol Ah, que baje safe Wow Barlo, ese sí cuenta Contaba Uh, falló Es que dijo Riley Es el primero que está haciendo bien caca de huevo Oh, pero Ah, yo anticipé Pero lo que hice fue dañarla Yo tengo Yo fui, la dejé Yo la dejé Cogí el turbo Fui, vine y le metí Eso es todo Al final La gematé Sí, la gematé Porque tú sabes Siempre hay que gematarla Para asegurarte que entró ¿Me entiendes? Vito, si le vas a salir Métele bien Eso mismo Ahí está el safe de Barlo Ah, si me podés empujar Yo no tengo problema con eso 20 Ah, le metió Ah, si eso me voy a dar un segundo Para levantarla ahí Tú le metías mano De frente Es de Puerto Rico Mi gente Me manda que pedir Weekly wins 20 de 21 De 21 Sí, tenemos que ganar una más Para que nos dé un bonazo de De punto Para el XP Dice The power of the air has left the game Would you like to return to the main menu as well? Ok Y me va a topar el menu Pero sí o no? El menu es que Sí me dice eso Pero fichar Pero está searching Sí Me gusta el team The team music De esto Los retiarios Güero La de charge Se escucha bien Búscate la de La de La de Play ¿Qué play dispongo? El último El de MonsterCat 2019 MonsterCat 2019 El de El primero Y le da Escape Hasta que venga Play Ah, ahí está Play Don't pause Ya no lo vi Que duro Escucha Está bien duro Don't pause Let's play Va a caer un caje drop Ahí Ta 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 Hay que Ya, yo sabía que iba a caer un drop bien duro Que duro Que duro Que duro Se escucha bien duro No, lo había escuchado como que Digo no sé A lo mejor Me percatea Güero ¿Cómo tú cambias los emotes? Deja los huevos Lo que? Lo Los cosas de Nice play Well played That was fun Que si Eso es En options Cuando venga Chat Va a options Y al final dice chat Ah, ok Déjame el próximo juego Porque yo no me voy a ver Hay que Hay un montón De cosas Para decirlo Si Yo no Yo no Nunca he chequeado eso Que ya hay algunos que no los uso Y los voy a sacar de ahí Va a estudiarlo Si es que no No hay de IJoin Tú sabes Ahí está Vamos Ah, chora Quiero escuchar el beat ese Para jugar Me gustó Este José lo tiene Para que suene José lo Ah, José lo José, José José No, José José Ah, pues Esto es chévere Buen client Ok, buddy Yo con este Que le dio No son tan bacalaos Que digamos Capito Hice un viejo Un veterano Ya Dale La bola bien Bien El centro era bueno Pero el tipo Estaba ahí Cuidado con él La va a subir Sabía Ahora me la subí Bájala bien Papito Que te puede costar Sálvala Pues salvo la charla Y va a ser bueno Si no juegan mal Para nada Cuidado Tranquilo Tranquilo Cuidado Están siguiendo atacando Y yo no tengo turbo Estoy jugando con el turbo Que tengo Vete Vete Te jodé el turbo Te jodé el otro turbo Te jodé el otro turbo Todos los turbo Se los jodé No hay nada No hay nada No hay nada Barlo No hay dios No hay dios No hay dios Uy Dentro Barlo otra vez Cuidado Se fue el tipo Bien Tu mismo Contra el mundo No Bálo Guau Está coast to coast Ah Plata la John Cooper Plata la John Ah Ay yo La tengo Que lindo Termina Me explotó Me explotó No vas La pared pero Ah Estamos duros Jugando contra ellos Ay Eso si nos va a costar Casi Barlo Ah me jodó el turbo Pero no la tiene Ay si me lloró el turbo Uy Lo exploté Barlo Me empuje para allá No le toques Uy Me asustaste loco De verdad Me asustaste bien duro Esta gente está jugando durísimo Este Cuidado Barlo Te quedo cerca No te lo da miedo Un chingante Nada más Un chingante Dale vas tú A ver si le puedo dar el golazo Cuidado Cuidado Barlo Cuidado Uh Ahora safe Ya me ayudaste Me ayudaste Barlo Cuidado Si no importa Dale siga tú Si te la vira No hay problema Centro No tengo turbo Tampoco No estoy No estoy No estoy Porque No tengo nada Nada Loco Me empujó Ya bloqueo Lagueo Tuviste eso Te vi que No 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 Mira el replay Mira el replay Mira el replay Me saco Que trash Mano Ya le vas los chistes Sé que estás lagueado Ay por Dios No puede ser Bueno Barlo Se la centró Él mismo Y la va a meter El chamaco Se la dio Me dieron el ferocity Me bajaron de división Sí Ay otra vez Me bajaron A mí también Me bajaron La que ganamos Ahora no había subido Y nos bajaron Otra vez Estamos 50% En juego En wins Entre ganada Y por día Mano Ese tipo Estaba en tryhard Se jugaron bien Pero mano Ese gol El gol Un primero Estuvo bueno Pero el segundo Mano El push Demasiado de trash Inaceptable Bueno Ok No van Cuidado Ahí mismo Está ahí No viro Tío Guau 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 En serio ¿Cómo estás sacado para acá? No entiendo Lo mismo ¿Sabes qué pasó? Como que la guie con ella Bailo Se metió Es buena Pero no tengo turbo ¿Sabes? No tengo turbo Míralo Guau 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 Cuidado Están muy grandes de ti Sí Estás buscando para meterle Guau Destínala Y la define La define Sí Buena Tu sabes que cuando ellos están de espalda No tienen break contra mí Uno pa' uno Está frito Todo bien Uno pa' uno Y está de espalda En lo que se vira Para meterle Se la hace tarde Dale tú Dale tú Voy yo Voy yo Sí Buen gol Vamos Vamos ya Ups Pero si te llegué a darle tú Yo confío Estaban ahí typing ¿Viste la culpa que cogió? Sí, mano Me gustó Está en la guía ¿Sabes? Me salió Me salió Que hay que estar en la guía Centro Centro No pa' Es tuyo Uff Está chodo Coder Esa Y pásala Ah, buen centro Loco Ah Ah No me metió Él Estoy fallé Yo bien feo ¿Qué tú haces? Si no un pasecito aquí Estás tú Contra Uno No te creo Mano No te creo De verdad Que clase de centro Loco Si hubiera tenido Turbo Para meterle Este es el que juega duro ¿Sabes? Cuidado Ah ¿Qué pasó ahí? Todo fuera Cuando brinqué Chocé con el póster En serio Loco Ah Dios Si Tiene 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 La Portería Mano Eso Mata Uno A veces La bola Va muy Rápido Y Quería Pegarla Para Allá Dale Tup Tup Opa Uff La Baja Y La Va A Volver A Centrar Tup No tengo turbo Vaya Pero voy con calma Voy con calma Vájalo 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 No me hagas eso Eso me saca Eso es lo que pasa Eso mismo Por eso no me gusta Que me ven por detrás Yo tenía Yo tenía Sí Pero me hubiera dicho Y yo brincaba para el lado Y yo no tenía turbo Estaba tratando de buscar el turbo De esa esquina Dale Bailo Wow Evo Tú te quedaste frisado ¿Cómo fue que te paraste? Me paré O sea Cogí pala Y bombazos Y de final Vamos Me paré Chígate Chígate el ángulo Súpa Sí Los pocos fallos ¿Sabes? Chala No espera Ay fallé Acá se entró Ay sáquela La saqué Pero ni me preguntes cómo Porque ni yo sé Fallao Métale Bien subido Métale Hombre Métale duro Ok buddy Esperando Para manejarla Métale tú Porque si Si le esperas Te la centran Bien Métale ahí Falló Métesela No Ay no pude Uhhh Voy para arriba Barlo Oooo Mira esa parte central Marame Barlo Está bien Está bien Tranquilo Porque está Bien mal Posición Vale Vale tú Uy lo dejé aquí Pero A ver si la puedes dar Desde ahí Uhhh Diablo Eso iba para adentro Tú 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 Por si acaso Se distraen Y le metas otra Ay No falles Vamos Cuidado Cuidado Tiff of balance Voy a escribir Tengo yo ahora Síguelo Síguelo Aquí Me empujaste Pero esta vez No me costó ¿Te explotaron? Ah bueno Sí pa Terminalo tú Defínelo tú Uhhh La terminaba yo Mano Bailo De medio Uhhh Uhhh Sabes que Tú Tú Sálvate Solo De chivo ¿Sabes? Cuidado Con el centro Define Ya no tengo Mira Definí casi Uhhh Casi definía Voy otra vez Cuidado Tengo Sí Vete Vete tú Completo Uhhh Espérate Que este va para acá Vete Vete Buena Oh my god Oh Ivaldo Sécala Oh Wow Wow Mano La jodaste Loco De que A pelo de calvo Mano Wow Eso sí Que es tú Demasiada De cerca Mano De que Atacamos un montón Mano Este es de 11 Ahora sí me dieron El XP Goals Ah Yo no la tengo La tienes tú Esto es automático Dándole Este Dándole Search Ya hablo Mano Loco Seis tiros Dice No Cuatro tiros Ya Dejate Cuatro tiros El que estaba mirando aquí Veo yo Seis tiros Cuatro tiros Mano Por qué dice Rejoin Lo entiendo Porque me voy a tapar Menor Don't pass Press play Uy Este es de los duro Ok En serio Para eso entramos Tira otra vez Tira la bardo Ahí está Dice que estás Expectating Guay Yo te veo ahí Pero me parece Xperia Winter is coming Nice shot Great Hay un montón de cosas Para poner Vamos Tenemos que poner Los captions De La que dice Vamos You got blown Ya tú sabes Lo que hay con esta gente Nada más Por el nombre Pero le gusta La explosividad Yo soy explosivo También Vamos Ay Mirate Good Para ello Oh Mírala ahí Oh 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 My God Yo no hice eso Yo te lo iba a pasar De verdad Yo te iba a decir Centro bardo Mírate eso Loco Eso Top play Oh My God Esto si se salva Papi X Dale Ya lo salvé Cuidado Uff Ok Un centro Sorry Porque sorry Voy Si Te dejo Estoy dando vueltas En la portería Como si no tuviera Nada que hacer Pero ya estoy De vuelta Y está de vuelta Para ese centro Que viene por ahí Un centro y pico Y está solo Estaba solo Si le daba Si Dale No falles Loco No falles Vamos No Claro Claro Que si Son las que hay Por eso le dicen Los que explotan Yo la medí De verdad Que te digo La medí Cuidado con ese centro Muy bien Si fuiste Me voy yo Contigo Para el mismo centro Voy Uh Espérate Dale Se llama Mucho rocker league Y mucha práctica Vaya este papito Uh Uh Otro centro Buena era Esa si que era buena Súbela No pa ya No No pude La metió Mira que embusto Embusto de ping pong De 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 marco Mira Que te escribieron Que Te escribieron algo Que dijiste algo No Que me echaron de ping pong O tu hablas a Jan No 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 A ti Que te he dicho algo De mucho Mucho rocker league Y mucho que se Que podía Ah 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 Uh Wow Chivo O sea Acuérdate que siempre hacen eso Esto ahora es Trending Dale Siempre que tú ves que la bola se quedó Y está Voy Ah Pero Yo te iba a dar el backflip Cuidado 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 Uh Te le iba a meter ¿Sabes? Por si no lo sabía El detalle Barlo Ayúdame Golazo Míralo Wow Papi es que yo soy especialista De lejos Pero eres un francotirador A mí me gusta doskearla A mí me gusta espetarla Mira De lejito Sniper le dicen a Bardo Cuidado Ah 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 Hacen tres No la bajó Pero no la dejó tan cómoda ¿Sabes? Cuidado La dejé para el medio Pero bueno La metí para el otro lado Ah Usa la pared Barlo ahí tiene La tenía Ah No te creo Cuidado Estaba ready Mírala Vuelvo Ah Ya viene Cuidado Cuidado Oh Ready Estoy con 17 de turno Tranquilo Bueno Centro Uh La metiste Loco El le iba a meter Porque tú la perfeccionaste Era Uh Esto que está perfecto O sea Le diste el palo Super bien Yo te lo pongo En estos plays Ya mismo Estoy bailando los videitos No vi el tipo de atrás Nunca lo vi De verdad que no Mira eso loco Eso sí que me pico Dale Muy Acuérdate que él le va a dar Corazo Era Si la tienes tú Está mejor Dios Cuidado Cuidado Trata de darle Oh Mano No te creo Le cayó en las manos Loco Literal Yo vine de camino Mano Mira eso Que clase De Diablo Esas son las cosas Killing Mano Ah diablo Diablo Que miércoles Mira esa gente Con el cojito Y la de esto De Diablo División ¿Le mandaron a división 1? Imagínate Diambre Mano Mano Que chaval Lo que nos mató Fue ese gol De en medio Mano Que se me pasó No salí Bien Ni lo vi Por el mismo medio No ves que el otro tipo Queda en el mismo De la bola Y cuando No se ve Estoy bien mordido Mano No puedo ponerle otra Mano Yo voy a jugar Dos más Y no Dale Claro Te voy a jugar Turbo Pero a mi me importa Sorry Anda para acá Opa Supo Ay Ay Que bubete Oh Mano Si yo hubiera estado ahí Si va a salir Se entró Del año Cuidado Ah Chinga Wow Se ha definido bien Mano Se va a meter Para el esquino Su Chau Chau Tu Bien 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 Golazo Subió No pa Esto es lo que yo temo Cuando quedan así Bailo 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 Suave Tipo me empujo De la porterita Mira Dale Uff Tu Tu Tú Holy Shuit Ay Hice un buen pase Porque quita el volcán Lo comiste ahí Te lo comiste bien fuego ahí Si es que me quita el volcán Le quita el volcán fue Esa es la mejor estrategia Para poder comer buenos balones Esa es la estrategia Pero hay que hacerlo bien rápido Porque a veces Uy cuidado Se le cayó en la frente Loco Que jodice yo ahí ¿Qué pasó? Chégate Ah Le empujaste Si Ahí fue que se acomode Mira Ay Mío Lo que me hago a la entrada A ver la salida Chau Se va a meter Para acá Oh wow Chévere Lo que me saca por el techo Es la explota Que me dio Vale Me la esquivo Te metí para acá Ok Vale Vale Dame arriba Chévere Chévere Mira eso Mira que chiquete Por dos libros Vamos allá Todo el mundo lo libró La tengo La tengo Cuidado con ese Solo para hacer escribe el de aquí Las de entre Pero Uh Es tuya Definaron Cantiti Oh Ahí está Bien No lo que es Lo que es llegarle Chégate Uy no llego Con ese turbito Que cogí ahí Fue que llegué Del piso De doce Yo Ah es que Dead guy El papito Es que te tengo ahí I'm sorry Guardo Uh One safe Boots ¿Lo quiste con ese? Sí Pero dale Dale tú Porque tú Vienes para acá Yo te la Hello No la Ahí Centro Ya Tres Uff Mira la metí Uff Me picó esa Otra Ah yo sigo Yo sigo Hasta que esto Hasta que esa bola No sale para acá abajo Yo sigo dándole Mira 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 Uy Loco Eso iba a quedar bonito Mira la metí Ah Espérala Yo te digo Vienes Vamos Ya te lo hago Buena asistencia La me diste el beam Canadá eh Toxic Déjame escribirle Porque dice que soy toxic Easy Porque te lobodan De la No Bueno Encuentas Seguimos 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 Encuentas Bueno Habitado Eso Todo Aquí Desde Eso Es Pero Lo ¡Wow! ¡Qué salvo! ¡Qué salvo! ¡Qué salvo! Deja que un gameblood Que puede retirar la toadita ¡Vamos! Voy a grabarlo Cuidado que viene para acá y viene para meter la alta No te creo Voy Te ayudo ¡Boo! Buenísimo ¡Ah! No lo contaron la asistencia Go to casual Oh my god LOL Oh my god Esto es el trash ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡No! Este tipo no me la va a terminar ¡No papá! ¡Epic! ¡Sí! Mi gente ¡Mira la banderita carina! ¡Mira! ¡No baby! ¡No! ¡What the fuck! ¿No? Vale a que haces Están con estos stocking ahí Don't chase No hay ¡Uno! ¡Más! ¡Uno! ¡Más! ¡Más! voy para después de esta voy para low blow, gold tree can save se puso intenso esto, ya que erita tanto no juego ahorita que estoy hongkoman una sanación para mis cuerdos vocales barlo para terminarla yo sé por qué hago las cosas barlo, I'm sorry, I'm sorry me guillé de jatita, no me guíe de san valentín contigo mira mi ping 230 y pico, oh my god, that's so cool ya se fue, ya se fue, esperala que son unos chatilis, mira ese que loco ya, yo tengo que jugar otra si ganó esta por forfeit matalo, barlo vale barlo making my way downtown oh, what a center oh, what a center I'm gonna, I'm gonna reset her oh, my god, bro oh, my god, bro oh, my god, bro oh, my god, bro voy, voy tú oh, what a save, barlo, what a save oh, my god, el tipo falló esta sí vale, barlo oh, he feels lucky oh, my god, I got it oh, my god, I got it I'm with the chasing stop chasing my boots oh, it's a, oh, it's a center oh, my god, I missed I'm sorry oh, it was a center oh, my god el tipo no sabe ah, he moved bastante bien pero, dale, ya tienes tú oh, with the handles pa'l otro lado voy, voy, voy sí, bro ok, buddy, ok se ve que se defienden no están ahí porque son unas chatas, ¿me entiendes? se defienden, pero no es suficientemente pa' yo pa' yo jugar, ¿me entiendes? yo he ido un poquito más, ¿me entiendes? oh, yo voy a dar un poquito más duro si lo hubiera hecho con un poquito de turbo ok, buddy me pide tú te ayudo, te ayudo, te ayudo oh, mi Dios no va a nadar, tranquilo tranquilo brother, tranquilo loco sorry, sorry mira, tranquilo si tú no me has visto que yo grite es porque no se va cada vez que se va yo grito acho de verdad que se me pulsa el corazón a a pico a millón millón es poco como a 10 pesos como a fecha de 50 la fecha de 50 empezó a acelerarse como a 100 millas yo ok ok oh, que clase de centro ¿la tocó? mira yo voy a hacer un centro mira saca, ataca está bien en puerta importante que lo viste chupa ya chupa ya centro lo metió yo sabía no, no yo hice algo mal fue también mira, ¿ves? y tampoco tenía turbo para salirle eso de eso le quedó bien fácil a él oh, ya vi tu cajo tu cajo te fue por toda la pared loco barlo están haciendo el truco este de brincar así ellos random que se yo yo te voy a jajaja se nota como mueve el papito dale dale oh 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 la pasaste buena ok 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 he's feeling confident making my way downtown psych me bloqueo mira, mira secando pecho el hombre este bueno aunque él es el que está no, tranquilo ya la tengo cuidado ay, no tiene nada oh, mano yo bajando esa bola demasiado duro oh, mano que perfecto ah, vale muy perfecto, mano ok buddy I got the center for you no nadie ea me explotó para meterla cuidado eh, chipe ya ahí estaba para que no se trash metela ahí ah, jajaja jajaja uh, cuidado esa esa sí que pica ok buddy ¿por qué chocamos tú y yo ahí? no entendí ah, no, no chocamos yo pensé que había chocado contigo es que he sentido como si hubiera chocado no, a mí se me acabó el turbo uh, debe ser tú por si acaso, tú sabes ah, yo tenía si podía haber subido esa bola pero no la tenía estaba muy adelantada la dejé por ahí vete como más o menos por ahí oh, mírala ahí se acabó esta gente está sacando el pecho donde no tenía ahorita oh, bardo me fui wow, mano me salvaste el pesco eso te lo digo la verdad te vas ok, la tengo yo mira tú mírate la tengo, la tengo sí la tengo yo ¿definió? bardo casi uh, quedo cerca la dejaste a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo me los tragué a los dos papillos me los tragué a los dos a ver si la tengo yo dije a ver si la tengo tachos mira cuando brinqué yo dije ya se fueron papi y qué bye bye uff i'm the real fbp of the game buenísimo el juego man huegas esa gente sacando pecho ahí dale que estoy mojote para subir a gol 3 con ese con otro win sube a gol 3 aunque dame decirte uno de los goles que metieron fue un chivo mano el otro fue bueno uy un safe es que este tipo eso quedo duro y en colisillo se dejando en broche de oro siempre en la en la realeza en utopia i'm a badass eso hay que verlo vamos a decir verdad 1v1 1v1 quien quiere un 1v1 me quiere un 1v1 en el live me quiere un 1v1 no sé quién será ah ese es uno de los que por lo que está ah como es que yo estoy en youtube oh my god pero fui yo fui yo o sea uno de los que está jugando eeeh cual es ese dame un break dice maestro blade yo me antigo tirando uno para uno con el quien sea yo no tengo problema con ese dale tu no vale pero necesito tu ayuda salo ahí bueno que te pasó aquí estaba conectando el wifi que como el mío es con un cargador y eso ah ya te lo estás malando vamos ingles bro add me so i can play 1v1 ah 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 bueno de palla che gote con el de palla i'm giving them to mira oh 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 that was nice ps4 or exbox ps4 pero acuérdate le puedes añadir este por el roqueteer roqueteer id ok no me acuerdo cual es el roqueteer id pero amen dale eso es esa gente que le gusta salir en youtube buf toma mira que lindo queda eso creo que miras el hitplay para que veas eso boom boom waterplay y waterplay la voy a volar cuantas jugadas vale yo le hago un clip de eso cuidado no esperes mucho bien te fuiste vamos 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 sacamos de boche si si voy si cuidado barlo Me fue ahí, se va a subir, wow, no me dio tiempo de llegar, es que si te digo esquina derecha te puedes confundir y me salen muy, mejor no te digo, pero estaba viendo que le iba a dar bien, vale, cuidado ahí. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, bueno la voy a dar derechita, por Dios, wow, bueno tengo turbo, mira eso, abeja, mira esta gente, para que te aguja ahora papito. Los dos brincaron y se los llevó hasta los dos, vamos a esta gente para que, yes. Buen centro. Cuidado. Barlo, sale, sin ningún miedo. Centro. Casi. Loco casi, dale. Estoy con este. Te va. Te va. Te va. Te va. Necesito turbo. Necesito turbo. Pues yo le voy a salir porque este tipo esta comiendo. Sí. Terminala. Ya termine, pero mira este tipo esta salvando todas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete, vale. Vete, vale. Joaquín, yo. Sí, sí, doctor. Buenas. Me metí un palito. Sí. Para afuera. Uy, uy, tú mismo. Poco la de finales. Ah, Barlo, no le quite, no le quite. Cuando la tengas del lado, no le quite. Porque, entonces, si le puede dar el gemate y yo puedo quematarla. Pero, si te vas para atrás para ver el balance, no lo sacamos. Porque estaba del lado mío. yo me lo comí, pero no tenía el ball handle todavía bueno voy a verlo, avísame que le vas a ver bueno, dale, sigue se me dio yo puedo usar 40 veces hermano, pero mira esto no 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 vinden es una caja de salsa que le voy a dar total está en Gold 2 trash dale papi tranquilo me tira voy a robarlo entre uno para uno con el chamaquito ese lo ves en live yo estoy live chale ok vamos a ver quien es el chamequito yes you at me give me your ID add me it's number 51 2042 2042 how do I add people here I don't know ok add friends of rocketeer you said let me see 2042 why can't I add you I think you write something wrong mine is ok mine is 5142 no 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 oh 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 no 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 Un saludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Uno pa' uno con un otro suscriptore. Gigi. Gigi.